Me he subido en el avión Me lleva un viaje sin retorno Sé de dónde vengo, no a dónde voy Sé que poco yo conozco Tantos años de pendiente Perdido entre la gente Absorbiendo emociones Cosechando algunos zones Pero yo no lo niego Eres tú lo que yo quiero Me hace falta una dosis Y si tuviera un kilo yo te juro que Lo que haría noche y día Y que estuvieras tú conmigo Lo que haría noche y día Y que estuvieras tú conmigo Lo que haría noche y día Y que estuvieras tú conmigo Me he subido en el avión Que llevo a un viaje sin retorno Sé quién eres y sé quién soy Pero de arriba desconozco No estoy loco, soy consciente Confundido entre la gente Compartiendo emociones Controlando adicciones Controlando adicciones Pero yo no lo niego Eres tú lo que yo quiero Me hace falta una dosis Y si tuviera un kilo yo te juro que Lo que haría noche y día Y que estuvieras tú conmigo Lo que haría noche y día Y que estuvieras tú conmigo Lo que haría noche y día Y que estuvieras tú conmigo Lo que haría noche y día Y que estuvieras tú conmigo Y que estuvieras tú conmigo Lo que haría noche y día Lo que haría noche y día